Bienvenidos a otro capítulo más de Lini Mauro de Vamos Somewhere. Como siempre les estamos contando acerca de nuestros viajes, de nuestras experiencias, de aquello que nos encanta, que nos apasiona, que nos emociona. En el capítulo de hoy les vamos a hablar del mercado maya más grande de Centroamérica, de Guatemala. Se trata nada más y nada menos que de Chichicastenango. ¿Qué les podemos contar de Chichicastenango? Que se trata de una experiencia multisensorial. ¿Qué quiere decir eso? Muchos sentidos sienten. Todos. Olfativos, auditivos, visuales, de tacto. Sí, efectivamente Chichicastenango es multisensorial porque llegas allí y bueno, primero llegamos como a las 6 de la mañana y apenas estaba levantando. Pero cuando se levantó el mercado, la gente, los colores, los artesanos, las flores, el incienso, el ruido, hablaban en español, hablaban en mayo, hablaban en nahual y es espectacular. La pregunta es por qué hicimos un video de Chichicastenango. ¿Por qué agregarlo como parte de los viajes? Como saben, hay muchos lugares a los que vamos, pues, de los que ustedes de pronto no se enteran por los videos. Pero Chichicastenango nos pareció importante mencionarlo porque, primero, Guatemala nos encanta, ya lo hemos dicho varias veces, volvemos a decirlo, Guatemala nos encanta, es una piedra preciosa de Centroamérica y del mundo. Entonces Chichicastenango es un lugar donde puedes ir a sentir la autenticidad de Guatemala, su identidad, su historia, su cultura maya, que es esa esencia que la caracteriza. Y, definitivamente, la explosión sensorial y los colores, la cantidad de tejidos y artesanías, vale la pena ir a Chichicastenango. Al ser el mercado maya más grande de Centroamérica, pues, obviamente, uno cuando va a los mercados, siempre se encuentra con las tradiciones, con la cultura, pero es que este mercado justamente es un encuentro de todos los territorios mayas e indígenas de la zona que se reúnen allí, se ve las formas de economía, digamos, tradicionales que se han mantenido. No es solamente el intercambio con la moneda, la moneda la utilizan, claro está, y sobre todo para los extranjeros. Observamos cuando nos pusimos en una terraza a mirar el mercado como desde arriba y todo lo que estaba ocurriendo, veíamos cómo llegaban campesinos, artesanos, de pronto con un pavo grandotote y se lo querían cambiar a la que vendía los tomates o las hierbas, entonces le pedían X cantidad de hierbas contra el pavo. Un sinnúmero de mecanismos y de actividades económicas espectaculares que no se ven en un almacén, no se ven en un centro comercial, obviamente. No encuentras solamente comida, encuentras también todas las manualidades que hacen las artesanías, telares, y todo es hecho por ellos mismos, las telas que han tinturado ellos mismos con materiales completamente naturales. Y luego llegar a la catedral en donde está el perfecto sincretismo, ¿no? Entre la tradición indígena y luego la herencia católica poscolonial, posconquista, en donde ves a los indígenas con sus atuendos tradicionales y al mismo tiempo con la cruz, quemando incienso, pero con su turbante, una cosa bien especial. Creo que es importante recalcar, definitivamente, o sea, a Chichicastenango vas a comprar algo porque hay demasiadas cosas hermosas. Es cultural regatear, es cultural que te pidan un precio muchísimo más alto del que vas a tener que pagar al final, o sea, que si piden 100, pues ofrece 20, 30, 40, porque hace parte de ellos, incluso no solamente con los turistas, hace parte de la cultura que tú siempre vas a pedir más porque sabes que va a haber ese proceso de negociación hasta que el precio se estabilice en algún lugar. Disfruta también el proceso, o sea, no te estreses, gózatelo de gente que está buscando, pues, su subsistir y que el mercado una a dos veces a la semana y es ese momento en el que de pronto se pueden capitalizar para vivir el resto del mes. Deja un aporte tuyo en Guatemala, deja un aporte tuyo en Chichicastenango y tráete algo a tu casa que va a ser un recuerdo para toda la vida. Esto fue lo que nos permitió experimentar Chichicastenango, conocer un poco más en profundidad la cultura maya, los mecanismos con los cuales está funcionando el día de hoy. Y nos encantaría conocer qué opinan ustedes, si han estado en algún lugar como Chichicastenango, así sea en otro país del mundo, o si conocieron Chichicastenango, ¿qué tal les pareció? ¿Cómo fue su experiencia? Cuéntenlos en los comentarios y si no se han suscrito, suscríbanse, vienen muchos más viajes. Y dale, por favor, ya mismo me gusta el video, yo sé que te encantó. Yo sé que te gustó, te gustó. Para que sigamos teniendo más experiencias extrasensoriales. Nos vemos en el otro, chao. Chao.